Hola a todos y bienvenidos una vez más al Rincón de Kirá. Hoy, como podéis ver, vengo acompañado de dos grandes torres de carátulas de videojuegos que iré mostrando uno a uno. Son juegos de la consola Nintendo 3DS. Como ya quien haya visto mis videos en anteriores videos, he dicho que me parece a título personal que la consola Nintendo 3DS viene siendo la mejor consola del mercado actualmente debido a su extensísimo catálogo y variedad de videojuegos que lo compone. Una consola que yo creo que tiene títulos para todos los gustos. Y aquí quiero, como ya he dicho, mostrar uno a uno para comentaros lo que a título personal me parecen unos grandes juegos de Nintendo 3DS, algunos no tantos, y lo que vendría siendo los juegos más punteros, según yo, de la consola. Que si disponéis de una de ellas y no disponéis de un título que, por ejemplo, os muestre yo aquí ahora, os recomendaría que os lo pillaréis porque os va a hacer disfrutar mucho, seguramente. Pues bien, no lo tenía ordenado o preparado, pero os quiero dejar lo que es para el final lo que, según yo, serían los juegos más punteros, los mejores, ¿no? Podemos empezar con este, que es un exclusivo de 3DS, que a título personal no está mal, pero no me termina de convencer, que es el Mario Party Island Tour. Este videojuego, como ya digo, es un juego exclusivo de Nintendo 3DS, la franquicia Mario Party ya todos la conocéis, pero, ¿por qué digo que no ha terminado de convencerme? Pues porque es un Mario Party flojito. Por ejemplo, el último Mario Party que ha salido para Wii U, el Mario Party 10, me parece un Mario Party bastante mejorado a este y muchísimo más interesante para jugar tanto solo y, por supuesto, con alguien, ¿no? Con un amigo o familia. Pero ese Mario Party, por desgracia, no ha terminado de convencerme aún. No ha terminado de convencerme aún. Un juego dentro de la saga Mario Party flojito, la verdad, y un juego que, a título personal, me lo pillé porque me he pillado todos los Mario Party que han salido porque me parecía un juego muy divertido, muy interesante, y con este me llevé un gran chasco debido a, como ya digo, a su falta de frescura, ¿no? Son minijuegos muy tontos, algunos rescatados de anteriores Mario Party que casi ni se han molestado en cambiar mucho. Y, bueno, un juego entretenido para echar el rato, un juego exclusivo de Nintendo 3DS y un juego que os lo recomendaría pero, al igualmente, no os lo recomendaría. Esto ya es a gusto personal. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un clasicazo un clasicazo que me lo pillé con una mentalidad y era que yo creía que este juego se iba a ver en 3D ya que sacaron una versión para el Nintendo 3DS. ¿Cuál fue mi chasco? Pues mi chasco fue que, no, no tiene 3D y, de hecho, se ve exactamente igual que el original. Estamos hablando de la aventura Myst. Un juego muy raro dentro perdón, muy raro dentro del catálogo de Nintendo 3DS ya que, sinceramente, me sorprendió mucho ver este juego para la Nintendo 3DS ya que este videojuego tiene un chorro de años y me sorprendió que lo sacasen para Nintendo 3DS. Como ya digo, me lo compré principalmente porque creía que se vería con ese efecto 3D de la consola y, por desgracia, no es así. Es el mismo juego que jugué en la época en ordenador y me llevé una decepción por eso, ¿no? Porque, si es verdad, puedo disfrutar de este juego que es un gran juego en Nintendo 3DS pero me llevé un chasco debido al tema del efecto 3D. Yo soy una persona que me gusta siempre jugar con el efecto 3D. Digamos, es el atractivo de la consola, ¿no? Entonces, a mí, personalmente, me gusta siempre jugar con el 3D activo a tope. Y, por desgracia, este juego no incluye el 3D. Muy bien, ahora vamos a coger por ejemplo, ¿qué te digo yo? Bueno, pues este mismo, un simulador. Este simulador ya muchísima gente lo conoce y cada vez parece ser que hay más gente que les atrae más la idea de este tipo de juego. Un juego muy entretenido. Dentro del catálogo de 3DS si te gusta la mecánica de los juegos. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Harvest Moon 3D a New Beginning. Todo el mundo que conozca cualquier Harvest Moon sabe de qué va este porque viene siendo exactamente lo mismo que en anteriores Harvest Moon con la diferencia de que conectándonos a Internet podemos jugar cooperativamente hasta cuatro jugadores para ayudarnos en nuestras distintas granjas o pasarnos alimentos que no tenga el compañero o nosotros. Y un juego bastante entretenido, la verdad. Muy, muy entretenido. Y poco más que decir. Quien haya jugado anteriores a Harvest Moon sabe de lo que estoy hablando. Un juego muy entretenido si te gusta la mecánica de juego. Pues lo he dicho. Harvest Moon por ahí. Ahora podemos coger... Bueno, un juego que me lo pillé prácticamente de salida. Un juego muy divertido para mí personalmente. Muy divertido. Un juego que es muy tonto muy simple pero que te hará pasar grandes ratos de pura diversión. Que es ni más ni menos que Super Monkey Ball 3D. Este juego me lo pillé porque yo he jugado a alguno que otro anterior Monkey Ball y la verdad es un juego tan sumamente simple y tonto como adictivo. Es un juego muy, muy divertido. Además en en esta versión de 3DS que era de los primeros títulos de la de la consola incluía tres modos de juego que ven aquí en la contraportada que son el Monkey Ball de toda la vida el Monkey Race que es una especie de homenaje o copia a Mario Kart que todavía aquí no existía ni Mario Kart ni el Sony All Star Racing Transform con lo cual me llamaba la curiosidad de ver cómo posiblemente se pudiera ver un Mario Kart en la 3DS y otro modo se llama Monkey Fight que viene a ser lo mismo un homenaje o copia plagio a Super Smash Bros con lo cual también me llamó la atención de cómo se pudiera ver un Smash Bros en 3D que ya hoy en día le disponemos tanto de Mario Kart como de Super Smash Bros pero en el inicio de la consola no era así un juego como ya digo muy divertido muy adictivo muy simplote pero que de verdad va a mantener enganchado a la consola mucho tiempo este título de aquí me lo dejo aquí al Laito porque lo considero como uno de los de los punteros del catálogo muy bien pues ahora podemos coger a ver ¿qué te digo yo? pues si tú ¿por qué no? aquí tenemos un juego que yo creo que gusta a muchos o a todos que salió dentro del temprano catálogo de la 3DS un juego muy divertido un juego que se puede rejugar muchas veces cosa que no he dicho de los anteriores Monkey Ball se puede rejugar infinitas veces y Mario Party si te consigue enganchar Iden a mi por desgracia no ha conseguido motivarme pero este juego si estamos hablando de Lego Batman 2 DC Super Heroes Unit un juego de Lego Batman 2 muchos seguidores de la saga lo conocerán ya algunos lo habrán probado algunos les suena o han probado una demo o algo el juego es muy bueno muy muy bueno muy divertido y y si disponemos de otro colega que tenga su 3DS y el juego porque creo que este con un cartucho no se podía se podía jugar en cooperativo cada uno en su propia consola lo cual está muy chulo pero tenéis que estar juntos no se puede online el problema del juego pero muy muy chulo y muy muy divertido Lego Batman 2 también tengo más títulos que no lo tengo en físico y si en digital porque hubo de estas ofertillas de la eShop y me pillé juegos digitales directamente también hay juegos exclusivos digitales que también hablaré sobre ellos en este vídeo aunque se haga un pelín largo pero es así si no lo dividiré en dos partes para que no sea tan tedioso el tiro a lo mejor me puedo pegar media hora o más hablando de cada torre pero bueno siguiente título título no sé si desconocido o no no es tan desconocido pero bueno tiene dos partes así que voy a enseñar las dos partes del tiro porque es una tontería que no voy a entrar en la baja 1 y la 2 que es el One Piece Unlimited Cruise SPO título aparecido originalmente en la consola Nintendo Wii título que salió como se puede ver en Nintendo 3DS la versión 1 y 2 por separado cosa que aquí o Nintendo o Bandai no estimó o ambas no estimaron puesto que en Japón un solo título un solo juego en el cartucho traía la primera y la segunda parte que aquí cuando vas a jugar la segunda parte te preguntan ¿ha jugado alguno? en mi caso sí pues introduce el código que te abranda al final del juego para continuar el 2 como lo has dejado en el 1 me da un tu puta madre ¿y por qué tengo que estar metiendo código y comprar dos juegos cuando en verdad en Japón lo habéis sacado en uno? y además con más extra más extra que la versión europea pero nada un carajo de goma de hecho tengo que decir que esto me parece de 3DS ojo de 3DS los mejores títulos de One Piece aunque no he probado el último último que ha salido me parecen los mejores porque en primer lugar tiene una cosa que no tiene que no tiene sus posteriores versiones en 3DS cosas que no entiendo a mi me da que es flojera de la empresa porque en estos dos títulos si lo hizo que es implementarle las 3D estos dos títulos tienen 3D y posteriormente después de estos dos títulos ninguno incluido el último que eso si lo sé incluido el último ninguno tiene efectos 3D cosa que me parece un grandísimo error por parte de la empresa pero en fin juegos como ya digo originalmente aparecidos en Nintendo Wii y juegos muy divertidos como si fuera una mezcla entre aventura hack and slash resolver puzzles muy simple pero resolver puzzles en fin a quien le guste One Piece y los juegos de estilo más o menos como estoy diciendo porque yo lo conozca de la Wii y lo que era en portátil aquí lo tenéis la primera y segunda parte para Nintendo 3DS que se ve exactamente igual que en su versión de Wii exactamente igual muy bien ya nos hemos quitado dos de un tiro muy bien a ver vale aquí este mismo podemos coger un título raro dentro del catálogo de la 3DS ¿por qué digo raro? porque es de esos títulos que rara vez llegan aquí a Europa a América así es más normalillo que lleguen pero aquí a Europa es rarísimo de hecho viene completamente en inglés título raro difícil de conseguir y en Ebay me parece que está ya carente me parece a mí ya la la inflación se ha ido un poco más más alta de lo que debiera debido a la escasez de títulos aquí en Europa ¿vale? porque aquí yo tengo la carátula en español por lo cual demuestra que es de aquí no de Europa sino de España estamos hablando de un título de Aplus que es el Etrean Odyssey 4 juego de rol que ya muchos conocerán la saga y un título si sabéis de qué va no hay mucho más que explicar pero un título de rol chapada a la antigua es decir un título RPG de rol en primera persona en la cual nos debemos de mover por lo que serían mazmorras para en primera persona todo para así adentrarnos en el juego ¿no? un juego bastante entretenido muy 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 difícil muy difícil el juego como viene siendo normal de esta saga de videojuegos muy difícil pero esa dificultad no lo hace en un juego imposible y olvidadizo ni mucho menos lo hace en un juego que quiere superar ese reto esa dificultad y un juego bastante recomendable no lo pongo dentro de los punteros ya que a mucha gente no le convence el tema de juegos de rol en primera persona y todavía menos un juego de rol en primera persona que es muy difícil pero un juego muy bueno para todos aquellos que le interese muy muy bueno el juego muy bien aquí este si lo ponemos aquí como puntero este también como puntero aquí tengo un título que me regaló Chimo por mi por uno de mis cumpleaños hace ya años porque este juego es del a ver si lo veo pues no lo veo me he quedado por ahí estas cosas aquí del 2011 estamos ya en el 15 o sea hace ya cuatro añitos un juego de conducción que sinceramente esta esta saga de videojuegos de conducción de Ubisoft es bastante mediocre hay que decirlo así es una es un juego tanto este como todos muy mediocre pero entretenido un intento de copia a Burnau con un poquito se podría decir que te digo yo de Net for Speed de los antiguos de los underground en fin un juego ya digo mediocre pero divertido y entretenido estamos hablando del Amplat 3D juego que como ya digo es entretenido pero técnicamente o sea analizando lo que es el juego apartado por apartado en todos en todos hasta en el control es muy mediocre desde los gráficos hasta la música es lo mejorcito que tiene entre comillas el control como responde el juego a tus acciones un juego muy 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 mediocre pero salió prácticamente de inicio de la consola ¿no? y divertido si es ahí está bien aquí título me parece a mí un poco desconocido y que no ha tenido la aceptación por parte del público que según yo se merecería el juego título aquí lo pone en carácula realizado por Square Enix y para que me entendáis es como disponer de un diablo diablo 3 para que os hagáis una idea de la forma de juego de la cámara y de la interfaz del videojuego y tal es como tener un diablo 3-2 una mezcla híbrida del 2-3 ¿no? pero en tu Nintendo 3DS portátil el juego se llama Heroes of Ruins título bajo mi título personal muy bueno pero que a los personajes les falta profundidad son personajes muy vacíos se podría decir son personajes yo de primera me elegí a este que no sé si veréis bien desde ahí que es una especie de león humanoide y un personaje muy sin plote no muy vacío me sorprendió que que estaba en español el juego creo recordar incluida las voces en español ya siendo un juego de esta índole y más en portátil raro un juego que se puede jugar tanto local como en wifi hasta cuatro jugadores cooperativamente como viene siendo normal el diablo y tal pero en portátil un juego para mí uno muy infravalor perdón infravalorado por el público un juego que no ha tenido mucha aceptación un juego que no ha vendido muchísimo vamos que no ha vendido prácticamente nada y un título que a mí me parece muy bueno y un poco desconocido de la Nintendo 3DS y es el Heroes of Ruin muy bien aquí tenemos otro artículo que para mí también me parece que es un poco desconocido un poco desconocido y y que tampoco tuvo la aceptación que se merecería el juego este juego es de una saga ya muy conocida de Namco y un juego muy muy divertido bueno no muy bueno pero bueno muy divertido largo y el principal fallo es que viene totalmente en inglés pero por lo menos llegó aquí es un título como he dicho anteriormente con Etrial Odyssey que podría directamente no haber llegado pero llegó y es el Tales of the Abyss un título un juego de rol RPG es decir tercera persona pero no es rol por turno sino es acción continua y un título bastante bueno divertido porque tiene escenas de cachondeo y un título largo muy divertido y que el idioma no se hace no se hace algo negativo ya que tiene un inglés bastante básico yo creo que cualquier persona con un nivel de inglés básico tirando a medio se defiende perfectamente con el juego y es capaz de incluso enterarse de la historia y tirar hacia adelante un juego como ya digo de historia muy muy normal un beso y flota título de salida grandísimo ya Ubisoft o Nintendo ambas hablaron y lo intentaron en Nintendo DS pero a mi parecer fue un fracaso total y aquí en 3DS lo han mejorado infinitas veces pero no termina de cuajar la cuestión y ahora diré por qué creo yo estamos hablando de uno de los primeros títulos de Nintendo 3DS que es el Splinter Cell 3D es el Splinter Cell 3 y lo han aprovechado para ponerle la pena 3D es el Splinter Cell Chaos Theory el título que ya ha aparecido hace bastante tiempo en Playstation 2 Xbox Gamecube PC etc que podemos volver a jugarlo en 3DS pero no es exactamente el mismo juego ¿qué quiere decir eso? que en todas las misiones las misiones si son las mismas los escenarios si son prácticamente los mismos pero el recorrido a avanzar no es el mismo le han cambiado algunos mapeados y eso hace que el juego no te lo sepas al dedillo no sepas los trucos donde esconderte porque ya digo que cambia y eso le da un aliciente a rejugar a este gran título y un título muy entretenido muy divertido para ser de salida bastante bueno y poco más que añadir puesto que ya todos conocéis Splinter Cell ¿por qué he dicho que no termina de cojar tampoco en 3DS el Splinter Cell? pues porque pide a gritos un segundo y a pesar de que hoy en día disponemos de un segundo o de la New 3DS con el C-Stick no lo han actualizado para ponerlo así y es creo yo el por qué no ha cuajado Splinter Cell en la 3DS otro título no de salida pero casi muy raro y creo que es uno de los títulos más caros de Nintendo 3DS ya que salieron muy 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 pocas unidades especialmente aquí en España como siempre y es nada más y nada menos que el Chronicles Samurai Warriors título que aquí en España hay poquísimas unidades poquísimas encontrar este juego incluso por internet es difícil y si lo encontráis seguramente os van a pedir de 60 pavos arriba a mí este juego de salida nuevo me costó creo que fueron 55 euros o sea de los más caros de Nintendo 3DS que han salido hasta Mario Cars que de salida han costado 45 y este juego me costó sus 55 euros juego muy divertido muy entretenido si sabéis de qué va la saga Samurai Warriors y en vuestra portátil es una grandísima maravilla poder disfrutar de un título de esta índole pero como ya digo muy desconocido muy caro y muy escaso así que ya sabéis el Samurai Warriors siguiente título vamos a ver cómo os enseñamos ahora vale título también de una franquicia archi conocida por todo el mundo pero por todo el mundo título bastante bueno ya visto en Wii de forma digital título que salió para 3DS creo que en un catálogo temprano efectivamente 2011 o sea en su primer año de vida de la consola título de la saga Pokémon pero diferente de juguetes es Super Pokémon Rumble juego a título personal bastante bueno dando un cambio dentro de la saga Pokémon un cambio que para mí personalmente me gusta está chulo el juego y muy divertido bastante adictivo el tema típico de Pokémon de coleccionar todos los Pokémon y etcétera y juego bastante interesante de obtener si os gusta la temática Rumble de juguetes Pokémon luchando entre sí en un mundo que supuestamente los juguetes cobran vida muy bien esto sería de los punteros este obviamente es puntero este es puntero estos son dos cajas pero un juego puntero dos cajas pero un juego puntero en fin podemos hablar de esto título de lucha con tía tetona buenos culos y se le ve la brana ¿de qué juego estamos hablando? efectivamente estamos hablando de The Aurora Live Dimensions título también salido si no recuerdo mal en el catálogo temprano de Nintendo 3DS no encuentro la fecha de salida vaya 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 coño deberían ponerlos todos en el mismo sitio y para joder no tienen que cambiar pues no lo voy a dar pero vamos que yo recuerdo dentro del catálogo no del principio pero creo recordar dentro del primero o segundo año de vida de la bolsola salió este título título que recopila personajes y escenarios desde el The Aurora Live 1 hasta el The Aurora Live 4 título de Nintendo 3DS muy bueno pero que tiene un pequeño fallo que supieron corregir después no en este juego sino en juegos como Tekken que es si no tenemos activado el 3D el juego va a 60 frames de putísima manera si activamos los 3D el juego se baja directamente a los 30 o 20 frames por segundo lo cual este juego quien haya jugado un The Aurora Live sabe que lo bueno de The Aurora Live es ese frenetismo esa velocidad de los combates y con el 3D activo se hace tan sumamente lento el juego de verdad tan sumamente lento que somos capaces de ganar un combate y esto no lo digo a modo de exagerar si tenemos un poco de destreza y activamos el 3D somos capaces de ganar un combate simplemente haciendo contraataques con eso ya os digo a que niveles baja el frenetismo del juego activando el 3D título también de salida de Nintendo 3DS el cual le tengo un cariño enorme y título que no lo pongo dentro de los punteros porque sé que a mucha gente no le llama pero para mí si sería de los punteros juego que lo he rejugado yo que sé cuantas veces ya título muy bueno de salida de Nintendo 3DS y de una franquicia que le tengo un cariño grandísimo y que por desgracia Namco se la ha cargado con su último título creo recordar que se llamaba un bote o algo así no recuerdo el título estamos hablando de Rich Razor 3D título que sinceramente estéticamente gráficamente es malo es malito se ven coches poligonados y tal algunos más algunos menos aquí detrás hay unas capturas de pantalla que en el juego no se ve así ni de coña también es verdad que las capturas son chiquísimas la pantalla de la consola es más grande con lo cual se ven mal los píceres y esas cosas o sea técnicamente estéticamente el videojuego es regulero sinceramente pero como videojuego es para mi personalmente la puta hostia para ser de salida yo este juego le eché un sinfín de horas de hecho lo sigo jugando a día de hoy esporádicamente le eché un sinfín de horas a este juego de salida increíble con deciros que al juego tú inicias el modo un jugador y tienes como si fuera un modo de copas como una especie de Mario Cuarón o algo así son copas pero son muchas y hay distintos niveles el primer nivel que si no recuerdo mal eran unas 20 copas dentro de esas 20 copas eran 4 circuitos por cada copa que si quedabas primero te daban el máximo y seguís avanzando y tal bien en el primer día que me llegó mi Nintendo 3DS que recordaré toda mi puta vida ese 25 de marzo de 2011 a las 12 y cuarto de la mañana me llega mi paquete de Extra Life con la 3DS y varios juegos me compré de salida creo que fueron 6-7 juegos entre ellos este y iba a probar a ver que pruebo el Splinter y digo mira dar tiro en este vale metí este juego en la 3DS y estuve desde las 12 y cuarto de la mañana jugando hasta las 3 que paré para comer a las 4 así como mucho seguí jugando hasta las 10 o 11 de la noche que paré para cenar pero es que después seguí jugando de madrugada hasta las 4 o 5 de la mañana es decir que en el primer día de vida de mi consola y de este juego le pegué guitarra batibulea que me acabé la primera copa completa y media de la segunda para que os dais cuenta a que nivel cogí yo con ganas este videojuego que esto es un tema que he hablado yo con Chimo no me quiero derivar como siempre pegarme 10 horas aquí hablando pero que Ritz Razor era un título que solía salir en cualquier consola especialmente de Sony obviamente pero en cualquier consola de esa vida salió en PS Vita un Ritz Razor Playstation 3 Ritz Razor 7 en 3DS y desde que sacaron el último el unbote de este o no recuerdo el título ahora mismo como era que era una mera copia a Burnout a mi me defraudó porque a mi me encantaba Ritz Razor tal y como era un juego arcade de conducción arcade con derrape imposible y era guapísimo y una banda sonora chulísima y por desgracia en el último la cagaron título que para mi lo pondría de los punteros de 3DS título muy difícil de conseguir hoy día y te lo venden a precio de salida o sea que está cotizado el juego y y un título para echarle un sinfín de horas para desbloquear para desbloquear coches mejorar coches porque podéis mejorar los coches los nitros una locura el juego es buenísimo muy bien bueno pues vamos a coger este mismo que es el que hace poquito hemos hablado el Tekken 3D Prime Edition este Tekken es ni más ni menos que el Tekken 6 pero el Nintendo 3DS este juego como he dicho antes si corrige lo que no corrigieron en The Art Oralife que es que aunque tú actives el 3D el juego se sigue viendo a 60 frames por segundo y casi sin caída título Tekken quien no conoce un Tekken chulísimo el juego se ve muy bien en la en la 3DS se puede jugar online y demás que el de Oralife no lo he comentado también se puede jugar online pero tiene en el caso de Oralife tiene un lag excesivo que hace combate prácticamente imposible pero se puede jugar online Tekken también rectificaron eso no tiene tanto lag está mucho mejor y esta versión de 3DS nos incluye también la película de Tekken que sacaron en formato CGI y se puede ver perfectamente en 3D muy chulo tenemos juego y película en un solo cartucho muy buena idea siguiente título muy divertido muy divertido y muy simpaticote juego musical realizado por Square Enix recientemente ha sacado una continuación o una mejora de esta versión original yo no tengo la nueva versión tengo esta y la verdad me encantó estamos hablando de Theathrim Final Fantasy juego musical de todas las bandas sonoras de Final Fantasy desde los Final Fantasy Quest pasando por el 1 el 2 el 3 hasta el 13 llega hasta Final Fantasy 13 no sé si en esta nueva versión o continuación de este que ha salido recientemente incluirá por ejemplo al Final Fantasy 14 y a lo mejor para hacer algún tipo de guiño al 15 no sé pero juego chulísimo muy divertido muy entretenido fin se puede jugar localmente hasta 4 jugadores localmente online chulísimo el juego la verdad no de los punteros pero muy 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 divertido este es puntero chulísimo muy bien este es puntero título de Capcom de matar zombies ¿de qué estamos hablando? pues claro de Resident Evil 3D perdón The Mercenaries 3D o 3D título que se llevó una vara palos pero palos de todas las clases y de todos lados ya que fue el primer título de Nintendo 3DS en decir que no se podía borrar la partida con lo cual el tema de la reventa se hizo imposible al inicio porque inventaron un periférico le llaman creo dongle o algo así que te permitía eliminar la partida desde un PC y así poder revenderlo en caso de que lo quisieras revender juego que recoge Resident Evil 4 y 5 todos los escenarios y personajes de estos juegos también algunos haciendo caminos anteriores de Resident Evil 1 como viene siendo Rebecca o Berry ¿no? también salen Hunt y Wesker Chris Jill y ¿qué pasaría? en fin que coge del 4 y del 5 y lo mete en un solo título con misiones para completar como si fuese el modo mercenario y hay misiones desde aguanta hasta que se acabe el tiempo como en el mercenario como objetivo específico muy bueno el juego muy divertido se ve muy bien para ser de temprano catálogo de la 3DS de hecho aquí lo he encontrado de 2011 o sea en el primer año de vida de la consola se ve muy bien el juego se puede jugar online hasta dos jugadores nomás incluía que yo creo que mucha gente se lo pilló nada más que por eso yo me lo pillé por ambas cosas porque quería el juego y por eso era que incluía exclusivamente la demo del Resident Evil que aparecería posteriormente el Revelation que ya todos lo conocéis pero en la época yo estaba ansioso por el Revelation y aquí se podía jugar a una demo jugable siguiente título supuestamente de terror pero por desgracia no es de terror es una especie de spin-off de una saga de terror para mí la favorita mi favorita que sería el Proyecero pero aquí se llama Spirit Cámara y la Memoria Maldita aquí lo tengo título que no se ha llevado ni muchos halagos ni muchos desprecios está ahí la cosa título que personalmente me ha gustado bastante debido a la mecánica del juego que es diferente a la de cualquier juego pero si es verdad que sabiendo que viene de un Proyecero pues se queda muy corto muy corto muy corto y por qué digo que es supuestamente un juego de miedo pero no es de miedo pues porque en su interior este título traía el diario Púlpura que incluye en sus páginas imágenes que con la consola con la realidad aumentada con la realidad aumentada de la consola pues vamos avanzando por el juego y eso hace que el juego sea muy diferente y muy chulo pero qué pasa que para que podamos hacer esto tiene que ser así de día por lo cual un juego de miedo así con plena luz del sol pues no nos deja ambientarnos especialmente bien yo lo que hago es que en la tablet o en el móvil buscar por internet las imágenes del diario Púlpura quedar más oscura solo con el móvil o la tablet y enfocar a la pantalla en la página que me pide del juego y así me ambiente mejor es todo oscuro a excepción de la consola y del móvil o tablet y así nos podemos ambientar mucho mejor otro título de Capcom esta vez de lucha título que me sorprendió muchísimo verlo en 3DS y título que no lo pongo dentro de los punteros porque salió totalmente de inicio y habrá gente que no se la pillara desde inicio y por ejemplo se la pille ahora pues directamente ha pasado desapercibido pero quien nos la pillamos de salida nos la pillamos nos pillamos de este juego porque es que fue fue un port muy bueno muy bien hecho de un juego que en aquella época estaba en pleno auge todavía tiene fama pero en aquella época estaba en pleno auge estamos hablando ni más ni menos en un gran manual de instrucciones del Super Street Fighter 4 3D o 3D Edition port del Super Street Fighter 4 ha aparecido el Playstation 3 Xbox iba a decir Xbox Xbox 360 y PC ha aparecido en 3DS un port muy bueno porque se ve realmente bien muy muy bien lo único que se le echa más en cara es que los escenarios son estáticos o sea en las versiones de Sobremesa y PC todos saben que los escenarios de fondo se movía había gente así o un coche botando o barco en los escenarios de Willy en China y tal así los barcos y tal muy chulos y aquí son todo exactamente igual todo pero los escenarios son estáticos como una fotografía no se mueve es lo que tuvieron que sacrificar para que el juego tirara la consola yo creo que si el juego lo hubiesen sacado ahora que se sabe manejar mejor con una 3DS o incluido la New 3DS hubiese sido un grandísimo porto además se juega muy bien en la pantalla táctil tenemos varias técnicas o magias predefinidas ya que le expulsan y lo hace se puede jugar solo local online y tiene un coleccionismo de figuritas de Street Fighter que engancha tela al inicio todo el mundo que tenía una 3DS yo con todo el mundo me cruzaba cuando veía activado el Street Pad todo el mundo tenía este puto juego para conseguir las figuritas una fiebre absoluta en fin chavales llevo casi una hora hablando vamos a cortar vídeo en dos partes si no esto va a ser tediosísimo y nos veremos en la segunda parte con la segunda pila y no sé si en la segunda parte o en una tercera ya con los juegos realmente según yo punteros de la 3DS en fin espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de guía para compraros algunos títulos ya pasados de moda pero que son realmente buenos son muy buenos yo como podéis ver os he enseñado títulos que son bajo mi punto de vista títulos muy buenos no soy la típica persona que se pilla por hacer juegos de mierda por tener uno más en su colección me pillo juegos realmente buenos de la 3DS y todavía nos queda una pila más así que nada nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias y hasta la próxima chau 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 Gracias.